Enrique Blanco Ay, comandante Comandante Ay, comandante Ah, pero Ese fue el tiro que yo oí Y yo no lo estaba mirando Yo, ¿dónde se está hablando? ¿Dónde se están tirando los tiros? ¿Qué es lo que vos nos preguntás? ¿Qué está pasando? Ah, está matado Mira ahora Ahora me quedé yo solo aquí Sin tiros Porque esto no Esto no tira Desde 1900 pelados Me han dado esto pañantazo Y que pa que le dé un culatazo Oiga, ¿qué es pendejo? ¿Qué es pendejo? No, 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 no Ya yo me fuñé Solo Blanco, calzado Pero si sí Mío Buenas ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Mire, tiene mucho tiempo Usted por aquí Por esta montaña Bueno, yo tengo un buen tiempo Sí Soy Por si acaso Por si acaso Usted no ha visto aquí A Enrique Blanco ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde usted me está preguntando? ¿Dónde? No, no Que si usted no lo ha visto A Enrique Blanco Por aquí Por la montaña Por lo que usted lo vio ahora Si yo lo hubiese visto No lo estuviera preguntando ¿Cuál día? Dígame si usted lo ha visto Sí o no Que me urge verlo No, mire Yo Yo lo En verdad Yo estuve hablando con él Tenía una reunión Hace dos horas Ay, es verdad ¿Y dónde está? A mí me interesa Contactarlo Mire Yo quiero verlo Mire, en realidad Me interesa ver a Enrique Venga acá Dígame Quita mi aumento ¿Por qué no vamos mejor Donde el jefe? Y hablamos con él A usted le puede ir mejor ¿Cómo que donde el jefe? ¿Ve usted se cree? Yo soy una mujer Que se respeta Sí, sí Pero podemos ir donde el jefe Que él le guarda su respeto Él le respeta bien ¿Sabes? Óigame Óigame, óigame Al generalísimo Déjalo en su lugar Y a mí déjeme en el mío ¿Ok? Se lo pido Mi hombre es Enrique Blanco Así que dígame Dónde está Enrique Señora, pero Señora no Más respeto ¡Oh! ¡Bálvaro! ¡Va a entrenar! ¡Bál! Eh... No, no Espérese Espérese Si yo les consigo Esta chamaquita Enrique Blanco Deja de estar Bregando con burra Me deja vivo Porque ya yo no quiero agarrarlo Ahora es el apete ¡Ay, Dios! Él me tiene hoy Me quiere matar Me consigo esta burra Espérese Señora Él viene ahora Yo le consigo esta burra Me deja vivo Yo me voy Digo que lo maté Porque Esa lo va a matar A él Un hombre sin alimentación Y que le caiga eso Lo seco Lo seco Ya, ya, ya Enrique Blanco Espérese Espérese Entonces Él hace así Le consigo esa Me deja ir Me aumentan A tres con setenta y cinco Y se acabó el relajo Yo como héroe No, eh Eh, mira lo que vamos a hacer Enrique Blanco Él viene Eh Desde que me huela Porque él sabe Claro, ustedes son amigos No, que él me tiene odio Entonces Ya él está Que me cogió el olor Y de donde me vea Pero Pero Se lo vamos a conseguir Ay, que bueno Yo estoy loco por encontrarlo De verdad que sí Ay, pero Usted me ha salvado la vida Ay, es verdad Ay, gracias No, pero ajá Y después de decir Mi amor, gracias Mi amor Claro, claro Tú serás de goma Viste, a ti te rebotan la bala Así Tú has Tú has Tú has hecho comparsa Y el malecón Si me masta Te jode Te va a quedar sin gusto Enrique 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 Mira lo que Tú sabes que yo no quiero saber de ti ¿Verdad? Sí, yo sé Y tú estás seguro Que yo te voy a matar aquí arriba Porque tú tienes que estar seguro De eso ¿Verdad? Si me Si me matas Tú no vas a gozar Oye bien Lo que andaba contigo Ya me lo lambí Y tú porque te contiste Atrás de una mate coco Y una mate coco Vale más que tú Por eso no te tiré Pero tú sabes Que yo apunté Eso pendejo Se va a matar Yo no te deje Que no venga aquí a la loma Que yo no quiero ver a nadie A Trujillo Que yo quiero ver Aquí que venga Para ver si es verdad Que le guapo Sí, sí Yo me voy Pero te voy a dejar El mazorcado Mira Ahí está Enrique ¿Qué fue lo que tú dijiste ahorita? Este él me quería matar Entonces si yo hago así Para él te le doy Ahí está Pues tú estás muerto Porque yo soy la mujer de él Y todo el hombre que me toca a mí Él lo mata Enrique Está ahí Enrique Está ahí Enrique Mira Y tú Vete para la casa A fregar Que está afuera Vete la montaña Para la casa Para la casa Para la casa Para la casa Vete 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 Vete